Jesús como el Salvador de todos los pueblos, en esos magos, en esos sabios de oriente que buscaban la verdad y la luz, están representando a todos los pueblos de la tierra, y Jesucristo que es el que ilumina, es esa estrella que ilumina y ilumina a la condición humana, viene para redimir, rescatar, liberar a todos los pueblos de la tierra. Entonces, es un día de mucha alegría, de darle gracias a Dios, por esas revelaciones, a manifestaciones de la misión. La iglesia es misionera por esencia, la iglesia que sale al encuentro de los pueblos, para hacer luz de la gente, como es el Concilio Vaticano, es luz de la gente, ilumina a la mente, de todos aquellos que con sincero corazón lo buscan. Los lados tuvieron la sinceridad y el deseo de encontrarse con esa verdad, y Dios salió al encuentro de ellos y los guió la estrella. Ojalá que en nuestra vida también nosotros sepamos acercarnos siempre de la verdad.